Bueno, pero vamos a hablar de otras cosas, de la campaña electoral, vamos a retomar este tema y vamos a conversar con Tatiana Cloutier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Tatiana, qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues un gusto saludarte, seguramente habrán visto las cifras, ya Andrés Manuel López Obrador ayer mencionaba algunas de reforma, hoy otras de parametría muy consistentes, y decía, bueno, no vamos a cejar en el esfuerzo de continuar, pero cifras positivas para el candidato. Así es, creo que lo que se ha expresado en la calle, lo que se expresa en las plazas, de alguna manera se está manifestando y se consolida en los números, por llamarlo de alguna manera. Pero bien dice Andrés, nosotros seguimos trabajando como que fuera el primer día, consiguiendo la primera simpatía, y no vamos a cejar en ese sentido. Mientras esto sucede, mientras se ve ya como una tendencia, un crecimiento todavía mayor de Andrés Manuel López Obrador en las encuestas, también vemos un crecimiento de la oposición por parte de sectores como el empresarial. Vamos a ponerlo en su justa dimensión. Hay algunos empresarios... Importantes, ¿no? Así es, que han salido a opinar y a dar su postura con respecto de dos vertientes. Unos a pedir un voto razonado, y no sé si ayer era uno, no sé si ya alguno otro haya puesto nombre y apellido a su preferencia. Pero lo que yo había visto es que han invitado a un voto razonado, salvo un Germán Larrea, creo que fue así, que puso nombre y apellido al no Andrés Manuel. Veíamos también, por ejemplo, la jornada hoy pública de Valleres, que pide también a sus empleados no votar por López Obrador, así con nombre y apellido. Ok, pues ya son dos, ¿sí? Son dos. Y el país tiene una cantidad de empresarios, emprendedores y todo lo demás. Yo no podría hacer una generalización porque dos personas están en contra de que no votes por Andrés Manuel. De acuerdo, pero hay una postura también de otros empresarios. Vivimos hace una semana, un poquito más tal vez, ya una confrontación directa entre el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, y Andrés Manuel López Obrador, por posturas, por ejemplo, del aeropuerto. Sí, sí, sí. Ahí está, sí. Digo, aquí es, no entendí porque no entiendo cuál es la pregunta, o no hay pregunta. O sea que no, la pregunta es que son más de dos. Sí, a lo que estoy diciendo es, sí es cierto, pero no, a lo que yo quiero llevar a la gente a reflexionar, inclusive, a no permitir una manipulación propia de las cosas, no son los empresarios. Hay algunos empresarios en este país, como hay algunos empresarios que nos apoyan. Entonces no hagamos una generalización, esa es mi invitación simplemente. Sí, pero también no se puede minimizar, ¿no? Es decir, son... No estamos minimizando, nomás estamos invitando a no hacer generalizaciones, eso es todo. Como yo tampoco podría decir que todos los mexicanos están a favor de Andrés Manuel, no. Hay un 56% que está, y esto no generaliza. Tatiana, hay temas, por ejemplo, que han provocado también polémica en las últimas semanas. En el caso de Néstor Asalgado, candidata al Senado por la coalición, se ha criticado por parte de José Antonio Meade particularmente este punto. Hoy lo retomaba también quien fue vocero de Margarita Zavala, diciendo que ese es el tema particularmente que lo hará votar por José Antonio Meade. Entonces, ¿qué decir en este tema que ya se ha discutido sobre Néstor Asalgado? Yo he tenido la oportunidad de entrevistarla y de escuchar su punto de vista puntualmente. Pero, ¿qué decir desde la vocería de esta campaña? Bueno, no soy vocera de Andrés Manuel, soy la coordinadora de campaña, nomás para hacer esta aclaración. Y comento con respecto a Néstor Asalgado, efectivamente, en este país, en donde los gobiernos de acción nacional y los gobiernos propios del PRI no han sido capaces de generar lo que el mandato constitucional le da a los gobernantes que nos provean seguridad, todavía de que no nos proveen seguridad, hay rincones del país todavía los más pobres y los más alejados que tienen una situación de desventaja aún mayor. Por eso, se ha permitido por ley la conformación propia de las policías comunitarias, de las cuales ella formó parte. Y, si lo vemos en el término o en el contexto propio de las cosas, es ni más ni menos que en el estado de Guerrero, el estado en donde las cosas todavía están peor en este país, y ella, como policía comunitaria, tomó ahí unas acciones, como policía comunitaria, propios procesos que han estado palomeados de alguna manera, y quedaron tres que creo que ahorita son los que han reabierto o quisieron reabrir hace dos años y no les habían dado ni siquiera seguimiento hasta que ella se vuelve en candidata. Organismos internacionales y el propio gobierno, bueno, los propios poderes judiciales en el país le dieron la libertad porque no había pruebas, etcétera, etcétera, y ahora José Antonio, cuando no tiene argumentos, se cuelga de ella. Pero vamos a ver, y fíjate, cosa curiosa, la propia Patricia Mercado, quien está dentro del frente de Ricardo Anaya, ha sido una de las grandes defensoras de Néstora, y ha hablado de la importancia que tiene de que no se criminalice esta, pues a ella. Entonces, creo que cada quien, y la historia habrá de caminar y darle la razón a quien tenga que dársela, y no olvidemos también que el presidente del PRI actualmente, curiosamente, es de Guerrero, y también las listas del Senado, de los senadores propios del PRI, quiénes son y a qué están ligados. Hay que hacer un poquito de revisión en esos temas también, para poder vincular y poder llegar a la conclusión de por qué José Antonio Meade tiene interés ahorita en colgarse de ella. Estas organizaciones, las grupos de autodefensa son completamente ilegales en nuestro país, desde hace muchos años. Totalmente, totalmente. ¿Habrá apoyo a ese tipo de organizaciones o se va a cambiar el modelo? ¿Qué se pretende por parte de Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia? Digo, no soy la persona encargada del tema de seguridad, y puedo hablar de lo que conozco en términos generales, en el término de seguridad, lo que Andrés Manuel ha propuesto como un tema mayor es empezar a dejar atrás la guerra para ir encontrando la paz en este país, y atender el tema de seguridad, atacando las raíces que tienen que ver con la pobreza, atacando el desempleo, atacando la parte del no estudio de los jóvenes, manejando una parte policiaca y manejando una parte de inteligencia, y dedicándole tiempo al tema de salud, de seguridad, todos los días, como dijo, cuando gobernó la Ciudad de México y logró bajar así las cifras de inseguridad en la ciudad. Tatiana, queda un mes para las elecciones, exactamente un mes y un día, ¿qué viene ahora en esta recta final de la campaña? Redoblar esfuerzos, que toquen 150 puertas todos los días, nosotros en cada uno de los eventos le decimos a la gente que tenemos que conseguir diario un simpatizante más, mover un corazón, y que tenemos que traducir esta energía en votación el día primero. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Trabajar para que eso suceda, promover el proyecto de nación, promover que tenemos un equipo extraordinario, dar a conocer al equipo, que el equipo salga y presente cada vez más las propuestas, y sobre todo, invitar a la gente a dejar atrás este pensamiento de miedo, para que vote con libertad. Te agradezco mucho Tatiana Cloutier, coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, gracias por estar en este espacio. Gracias y hasta pronto. Son, ya son a un mes de las elecciones prácticamente, por eso hemos estado conversando con los coordinadores para ver cuáles son las posturas ya en esta recta final. Estamos en la recta final. Son las 9 de la mañana, 18 minutos. Marcamos una pausa. Le comento que México... Gracias. 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 Gracias.